Es todo lo que siento Es todo lo que pueda ver Sé que estás la tierra bajo mis pies Empieza a vibrar Me siento indefenso Son incontrolables sentimientos Siento un fuego en mi interior Que va a estallar Y ahí estás latente y en paz Y te veo espectro y verdad Pero te miro Un espejismo Imágica Serial Como un hecho un barco Ah, 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 ah Estamos al golpe De lo real y lo irreal Y no sé, una gran brisa me envuelve No quiero escapar Siento que te pierdo Y a la vez te busco y te vuelvo allá El tiempo se detiene y tal vez Ya no estés más Y ahí estás latente y en paz Y te veo espectro y verdad Pero te miro Un espejismo Imagen casi real Como te siento inmortal Como te siento inmortal Luz es fuego Viento Hallamos el mismo lugar Es como un espacio sideral Me contengo No puedo decir más Pero te miro Un espejismo Imagen casi real Como te siento inmortal Pero te miro Un espejismo Un espejismo Imagen casi real Como te siento inmortal Un espejismo Un espejismo Gracias por ver el video.